Muy bien, ahí están viendo ustedes en la cámara a primer plano para lo que es este álbum, el nuevo álbum, el nuevo disco de Los Luceros de Hachal, Tierra Nuestra se llama, Los Luceros de Hachal, autoridad de ellos, los tenemos acá en el estudio de Canal 35.1, los tenemos acá en el estudio de Dinámica Informativa, es un lujo, chicos, de poder contar con grandes culturios de nuestra música, de nuestros folclores, como lo decimos hace un ratito, ¿no? Están Javier, están Fernando, ¿cómo les va, hermanos Luceros? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y acá estamos. Bueno, el motivo de la invitación es este, ¿no? Porque van a presentar el nuevo disco, que es obra con muchas canciones de ustedes, hechas y escritas por ustedes, y hacen la presentación este fin de semana, este sábado, en el Teatro Municipal, ¿no? Así es, este próximo sábado, 3 de noviembre, a las 21.30 horas, en el Teatro Municipal de la Ciudad de San Juan, frente a la Plaza 25. Ahí vamos a estar presentando este, que es nuestro cuarto disco, y la propuesta que nosotros le hicimos fue hacer este espectáculo con un fin solidario también. Claro. Que, gracias a eso, la verdad que hemos tenido muy buena recepción de nuestra iniciativa, y no vamos a cobrar entrada, solamente le vamos a pedir a quien quiera concurrir la colaboración con alimentos no perecederos. Decimos, Javier, a la gente, todo el mundo lo sabe, pero por allí si hay alguno que no lo sabe, son jachayeros, son oriundos de San Roque, estamos viendo las imágenes precisamente allí, el fondo de Agua Negra, que es uno de los lugares íconos de San Roque, ¿no? Sí, justamente. Todo va a ser destinado a la comunidad de San Roque. Sí, esa fue nuestra intención desde un primer momento, y como la mayoría de las localidades del interior del país, y bueno, y de las grandes ciudades, están pasando por una situación bastante angustiante, nosotros hemos querido tener este gesto con ese lugar, que es justamente nuestro lugar en el mundo, como nosotros decimos. San Roque nos ha visto nacer, nos ha visto crecer, y siempre que llegamos ahí recibimos el afecto de la gente, de quienes han, por ejemplo, quienes han sido alumnos de nuestro papá, nuestro papá ha sido docente, terminó su carrera docente en la escuela de San Roque, y tenemos el orgullo, cada vez que vamos a nuestro pueblo, de encontrarnos con personas grandes que nos dicen, yo he sido alumno de tu papá. Y ese afecto siempre tratamos de retribuirlo a través de estas cosas. Y bueno, por suerte, siempre encontramos eco en distintas personas, en distintas organizaciones que nos permiten poder llegar, poder llegar a hacer todas estas cosas. Hace poquito estuvimos para, cuando se celebraba el Día del Niño, a través de la red de residentes gachayeros, que es una organización que tiene gente en todo el país, pudimos llegar hasta San Roque, festejar el Día del Niño, la verdad que fue una actividad hermosa, y bueno, ahora tenemos esta inquietud, y por suerte estamos tratando de coronarla bien. Qué lindo, ¿no? Qué lindo poder volcar todo esto que ustedes han conseguido en la gente, no lo hubiera decir, en las raíces de los orígenes, ¿no? Es lo fundamental, ¿no? Y contadme un poquito, porque además entiendo de que la mayoría de las canciones son escritas, tienen autoridad de ustedes, y hablan precisamente de eso, de lo que es la vida, de lo que es San Roque. Así es. Bueno, siguiendo un poco la línea de nuestro disco anterior, este Tierra Nuestra está constituido, está formado por 10 canciones, de las cuales 5 son clásicos del folclore argentino, está Vallecito, de Buenaventura Luna, está La Tempranera, una zamba que cantaran los cantores de Quillaguasi hace muchos años, y que ha quedado en el recuerdo de todos los argentinos. Hay una cueca de don Félix Dardo Palorma, cuando se cumple este año el centenario de su nacimiento, y hay un gato cuyano de don Julio Tello, un cordoés que escribió un gato cuyano. Y las demás canciones tienen que ver, como vos decías, con este regreso permanente a nuestro origen, a nuestras vivencias, y es un recorrido desde nuestra memoria, en las siestas de verano para el tiempo del carnaval, con esa, que es una chaya que se llama Tierra Soleada, pasando por una zamba que nosotros escribimos, pensando en nuestro origen, en nuestro origen como ser cachallero, el origen ancestral en la cultura capallán. Seguramente esa fortaleza y la influencia profunda que ha tenido la nación de Aguita en el norte de San Juan, seguramente tiene que ver mucho con esa fortaleza y ese orgullo que tienen los cachalleros, de plantarse y decir que somos cachalleros. Y luego, bueno, la canción que le da título a este disco es una chacarera que intenté transponer el espacio geográfico de nuestro cachallero, de nuestra provincia, para hablar de tierra nuestra como nuestra América Latina. Qué lindo. Bueno, muchachos, para que vaya conociendo la gente lo que va a escuchar, lo que va a descubrir el sábado por la noche en el Teatro Municipal. Algo de lo que han hecho, ¿no? Sí, bueno, ahí estamos, con esta zamba, esta zamba que se llama Greda Capallán. La tierra de mis abuelos, dos Silgreda Capallán, anda prendida en mi canto, de llama que no se apaga la tierra de mis abuelos, dos Silgreda Capallán, del jilguerito que canta al arroyo en las mañanas, yo aprendí verso de amor, de piedra y agüita clara, del jilguerito que canta al arroyo en la mañana. Este canto jachallero es canto que no reclama, tiene sabor algarroba, y olor a flor de retama, el canto vibra en el pecho, cuando se siente en el alma. Este canto que yo traigo, lo aprendí de mis mayores, yo le agregué mi nostalgia, mis sueños y mis dolores. Este canto que yo traigo, lo aprendí de mis mayores, dicen que el sondacantor, es un viento forastero, que se quedó en la canción, de mi pueblo jachallero, dicen que el sondacantor, es un viento forastero, este canto jachallero, es canto que no reclama, tiene sabor algarroba, y olor a flor de retama, el canto vibra en el pecho, cuando se siente en el alma. Muy bien. Muy bueno, muy bueno. ¿Cómo te surge? ¿Cuándo descubrís esa beta creativa, Javier? Yo vengo haciendo cosas desde hace varios años. Lo que más me costó fue animarme, animarme a exponer las canciones, porque generalmente uno es muy exigente con lo que uno hace. Seguro. Y seguramente que uno tomando en cuenta y tomando como referencia la obra de otros compositores, entonces uno medio como que pone la vara muy alta. Hasta que, bueno, surgió un día la conversación con Fernando y bueno, él fue uno de los propulsores de que grabáramos canciones nuestras. Claro. Así que, bueno, y ahí empezamos a hurgar en nuestro sentimiento, fundamentalmente nosotros tenemos recuerdos muy lindos de nuestra infancia y a lo largo de estos años que llevamos con la música, que son varios ya, hemos ido vivenciando cosas, conociendo personas, recorriendo lugares y todo eso ha ido nutriendo la imaginación y la creación de estas canciones. Bueno, yo te decía hace un ratito fuera del micrófono, esto es lo que más valoro yo de todo esto, el trabajo de ustedes, que es esto de escribir, de componer, de ser autor, porque me parece que es lo más difícil, lo más complicado, porque no es solamente decir voy a escribir algo, tenés que buscarle la métrica, la estrófata, para que encaje después y después ponerle la música adecuada, es decir, para mí, para un artista, para alguien que le gusta el folclore, que canta, me parece que es doblemente meritorio el poder componer, el poder escribir también, ¿no? Sí, seguramente, seguramente. Pero eso es lo más difícil. Y sobre todo, hay a quienes nos cuesta mucho más, nosotros no tenemos formación musical académica, nosotros somos músicos intuitivos, entonces también nos cuesta seguramente que una formación académica nos hubiera ayudado a hacer las cosas un poco más fácil, pero bueno, en esto se impone el sentimiento, ¿no? Seguro. Seguramente que eso nos ayuda mucho. Claro, yo decía que debe ser complicado, pero además les da más mérito todo esto, porque vos decías, no tenemos una formación académica, pero no son muchos tampoco esos que pueden hacerlo, ¿no? Y ustedes lo están consiguiendo con esto, ¿no? De los actuales, bueno, el changuogoqueño también ha escrito, ha compuesto, ustedes lo han acompañado incluso en muchas de sus canciones, y bueno, ya tenemos que remontarnos a Intihuama, Minguez Barbosa, el negro Villavicencio, el gordo Páezoro, o sea, hay un amplio espectro de cantantes, quizás, ¿no? pero no de creadores, de autores, ¿no? De compositores. Así es, sí, la verdad que es algo que nos satisface mucho a partir de que vemos la respuesta de la gente. Nosotros, en San Roque, hemos tenido unas manifestaciones que a mí me, primero me sorprendieron, luego me llenaron de satisfacción, y eso me dio la fuerza para seguir creyendo en nuestro proyecto. Hace poquito estuvimos cantando en agosto, justamente fue el aniversario del club, del club de San Roque, del cual nosotros somos padrinos. Ah, mirá, qué lindo. Cuando se cumplieron 70 años del club, la comisión nos nombró padrinos y socios honorarios. Así que, nosotros tenemos ese compromiso profundo con la comunidad de San Roque. Y estuvimos cantando, cantamos una canción que está en el disco anterior que se llama Camino a San Roque, que es una huella y le puse el ritmo de huella y cuando estábamos cantando en este agosto pasado, hubo hasta personas que se pusieron de pie y la cantaban con nosotros. Qué alegría. Entonces, con eso me terminé de convencer. Y totalmente, es como que, me imagino para la gente de San Roque que a un huaqueño le pongas el vallecito, le cantas el vallecito o San Juan por mi sangre, a un sanjuanino, tal cual, tal cual. Totalmente, intensificado. Eso te iba a decir que es doble mérito lo que ellos hacen porque no solamente componer, primero que el hecho de componer es grandioso porque dejan material cultural para la posteridad, con el nombre de ustedes. Y segundo, que dejan material para los gachayeros. Sin duda. Escriben para su pueblo, su patria chica y eso es doble mérito aún porque no se encandilan con las luces de la ciudad como hacen muchos. Se olvidan de su terruño, de sus orígenes y ellos vuelven permanentemente y pese a que actúan en los grandes escenarios de San Juan y del país, ellos vuelven a su hatchal y eso también es muy meritorio. Eso también hay que destacarlo. Bueno, muchas gracias. Y estuvieron nada más y nada menos que en el festival de Cosquín, así que imagínate. Claro, por eso hablo de que actúan en los grandes escenarios del país, ¿no? Claro. Sí, bueno, la verdad que sí, bueno, eso es uno de los nortes que nos fijamos con Fernando para marcar el camino de nuestra actividad musical y nos sentimos muy conformes, nos sentimos muy conformes, nos sentimos satisfechos y lo vemos permanentemente en las manifestaciones de la gente que nos llama, que nos convoca y saben que nosotros cantamos música folclórica sanjuarina y música gachallera. Por eso justamente nos buscan. Una vez escuché a uno de los cantantes folclóricos del país decir que uno se centraba en una escena de su vida como para escribir. Él hablaba de las tardes, de las siestas de carnaval ahí en San Roque. Entonces ahí está una escena como para escribir un tema musical de los cuales ellos... ¿Tenés los ojos llorosos? O sea que te estás emocionando por lo visto. Por supuesto, pero escuchar a los cachayeros cómo no te vas a emocionar. Una letra como la de recién Greda Capallán la que escuchamos y ahora ¿y ahora qué vamos a escuchar? Bueno, la chacarera que da título al disco Tierra Nuestra. Tierra Nuestra es como un mosaico de imágenes, de sensaciones, de sentimientos que tenemos por nuestra América Latina. Tan parecida en sus dolores, en su historia y tan marcada por tristes acontecimientos, pero a la vez a diario nos está dando muestras de esperanza y siempre convencidos en la idea de que es posible la patria grande que soñó San Martín, que soñó Bolívar y tantos héroes anónimos, ¿no? que dejaron su vida y es nuestra responsabilidad tomar esa bandera, seguir creyendo en que es posible la unión de los pueblos de América Latina. Por supuesto. Ahí con las imágenes de fondo del portezuelo, de San Roque. Voy a mirar. Escuchamos entonces. Escuchamos entonces. Yo soy tu propia semilla y en tu barro yo he vencido y de tu amor tierra nuestra gota a gota yo he venido. Tristeza de pueblo solo a orillas del tren que pasa felicia de madre pobre que alcanza para adorarla. Ausencias que no se olvidan memorias sobre la plaza es señalza de la lucha amor de madre que abraza saca para mi cuerpo tras el último suspiro cubrime por tierra nueve no deje que me olvido. Me he vuelto de andar camino de ausencias y de nostalgia para quedarme en la tierra la tierra que a veces canta. tierra nuestra sos camino misterio flor y distancia milagro que se hace viento en dos manos apretada el llanto de la inocencia por las piedras de la calle reclamo nunca olvidado dignidad de hecho y trabajo portaje para mi cuerpo tras el último suspiro cubrime por tierra nuestra no deje que me olvido. Yo les decía recién lo del paisaje y en esas imágenes están también el ferrocarril y entiendo que hay un loco del ferrocarril aquí, ¿no? ¿Quién es? A ver. Pero hay esa canción que también apareció hace muchos años porque Fernando justamente es un apasionado de la historia del ferrocarril y creo que en la mayoría de los argentinos que ya tenemos más de 20 años como todos nosotros la historia del ferrocarril ha dejado huellas huellas profundas como pueblo como cultura y Fernando es un apasionado del ferrocarril él ha ido encontrando cosas y las ha ido juntando y eso le dio inicio a esta canción y luego yo me imaginé la historia de uno de los tantos como uno de los tantos empleados del ferrocarril que se quedaron sin trabajo luego que levantaron los ramales me imaginé a ese ferroviario que pierde el sentido de la realidad y se queda viviendo en una estación y seguramente que es una historia que se debe repetir en muchos argentinos seguro más de mil pueblos en el territorio dejaron de existir desaparecieron por haber levantado los ramales el ferrocarril no solamente sirvió para transportar riquezas a los puertos sino también alrededor de cada estación se levantaron pueblos y cada pueblo es una historia cada ciudad cada habitante de esos pueblos tienen una historia y bueno lamentablemente con estas políticas de levantamiento de ramales muchísimos pueblos desaparecieron y con ellos parte de la historia y eso fue lo que nos llevó a escribir esa canción que lindo ¿no? ¿puedes escuchar algo de eso Fernando? contame ¿querías decir algo Fernando? no, no, está bien en principio decía que en el caso nuestro la primera luz que uno que pudo ver en el pueblo nuestro de San Roque fue casualmente la luz del coche motor que pasaba por el tren nosotros vivíamos a metros de la vía del tren entonces cuando ya sabíamos que venía el tren por un equivil más o menos disparábamos y esperábamos el tren que pasara claro esa era nuestra nuestra diversión del ferrocarril porque no era una cosa tan grande para nuestra mente infantil ¿no? tan grande que pasaba a esta distancia de nosotros entonces teníamos adoración por el ferrocarril y nos hacíamos amigos de los ferroviarios porque nosotros los saludábamos éramos los dos únicos que estábamos ahí y ahí en San Roque en San Roque está la estación Los Diaguitas claro y es uno de los tantos testimonios de las estaciones abandonadas ¿no? totalmente y bueno a nosotros nos marcó nos marcó mucho la historia del ferrocarril y uno de los últimos viajes que hizo el tren de carga que viajaba a Hacha nosotros nos invitaron y pudimos viajar nosotros viajamos en el un tramo del viaje lo hicimos en la en la máquina era un tren que llevaba dos máquinas en una formación grande y en un momento nosotros íbamos con Fernando uno en cada asiento de los conductoros del motorman y la otra parte la hicimos en el último vagón y nos fuimos conversando tren de carga ¿no? claro tren de carga era una una estructura tiene que haber sido en el año 85 una estructura tremenda uno toma real conciencia de de lo que es ese lo que es ese transporte cuando se para al lado de los vagones uno siempre los ve de lejos y bueno y nos fuimos conversando con el último tramo lo hicimos con 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 que iba en el último vagón y bueno nos íbamos conversando un viaje que duraba más de 12 horas claro de San Juan Ajacha claro los más grandes como teníamos tanta pasión por el ferrocarril nos decían que nos desesperaba que no pasaba el tren entonces nos decían que teníamos que poner la orejita en el riel claro que ese era que ya venía eran las horas de 12 horas de San Juan Ajacha sí porque el recorrido salía de lo que es ahora el 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 predio ferial claro de la estación Belgrano de la estación Belgrano iba por Alto de Sierra sí San Martín Angaco Albardón y no no pasaba directamente el Villicún sino que él lo rodeaba el Villicún por Uyun sí y salía ya hacía varios kilómetros de más salía el Mataguzano claro no es increíble y además no sé cuánto 20 30 kilómetros por hora claro 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 porque para tardar 12 horas de San Juan Ajacha qué linda qué linda qué linda experiencia fue una experiencia increíble y el amigo que iba en el último vagón nos iba contando y nos contaba con una con una naturalidad y hasta con resignación de que era un día claro mirá qué historia ¿no? y cómo lo plasmaron en música le pusimos el ritmo de Guayno vamos a vamos a cantar una partecita a ver a ver anda buscando la luz de un farol en la estación que le ilumine el regreso a un tren de niño pequeño alma de niño y gorrión que anida entre los vagones el tren resopla cansado el humo de sus amores en sus manos dos vías una que le llega al alma otra que le da la vida sueñas de pollo grande luz en la boletería y un tren que parte el recuerdo un tren de infancia dormida sueña por única vez ser maquinista en su viaje despertar viejos durmientes recorrer vías vacías el loco de la estación está tan cuerdo que envidia y es capaz de hacerse el dueño del mundo en la ventanilla el loco de los trenes tiene en sus manos dos vías una que le llega al alma otra que le da la vida sueña murmullos de andenes de la boletería y un tren que parta el recuerdo o un tren de infancia dormida el loco de los trenes tiene en sus manos dos vías una que le llega al alma otra que le da la vida sueña murmullos de andenes los en la boletería y un tren que parta el recuerdo un tren de infancia dormida y un tren que parta el recuerdo un tren de infancia dormida de andenes muy bien muy bien lo hemos improvisado porque eso lo tenemos armado con los chicos de la banda así claro no seguro la emoción por ahí uno lo si si en esa canción han participado varios músicos amigos compañeros de escenario compañeros de locura de andar cantando folclore si no eso te iba a consultar hay mucha gente que ha aportado que ha colaborado si nosotros creemos que estamos convencidos de que un disco como cualquier otra obra artística es un gesto de creación colectiva todos han ido sumando su talento y su pasión y nos han acompañado en la grabación de este disco en el bajo Tonchi Paredes Juan Carlos Tonchi Paredes un gran querido amigo un gran bajista el gallito José Heredia que nos acompañó durante muchos años en los escenarios él nos participó en percusión en bombo y cajón luego Héctor Aragón también nos acompañó en bombo en otras canciones y en este en el loco de los trenes ha participado además de del técnico de grabación que también participó como arreglos de guitarra que es Germán Arroyo y en el loco de los trenes participó Freddy Páez es nuestro tío también claro nos costó convencerlo de que participara en el disco él participó en charango y el cholito Ariel Carrizo en flauta así que esta es una de las obras que más músicos tiene grandes músicos además sí, grandes músicos y todos ellos van a estar el sábado no, no, no no todos tenemos músicos invitados Freddy nos va a acompañar y nos acompaña en guitarra de apoyo Adriana Marfil guitarrista reconocido del folclore del folclore de San Juanino de los pagos del Bardón nos va a acompañar Héctor Aragón en la percusión y como te digo Freddy nos va a acompañar en el charango y tenemos ahí estamos manejando a ver si podemos llevar una sorpresa que seguramente no nos queremos anticipar no, no, claro este y también en la tonada en la tonada que que hemos grabado en este disco que es un clásico del folclore cuyano quien te amaba ya se va una tonada viejísima una de las más antiguas que tiene la música folclórica argentina según Draghi Lucero un investigador del folclore esa tonada aproximadamente data del año 1880 1880 1880 y hay tonadas de registro por ejemplo del Gran Salomón una tonada estilo de las primeras tonadas que se cantaban tiene aproximadamente el año 1600 entonces teniendo en cuenta la influencia del pueblo árabe en España y luego de la llegada de los españoles a América al territorio americano la tonada ha ido recibiendo influencias y hasta en la actualidad la seguimos cantando y esa tonada nosotros no fue casualidad que la elegimos queríamos justamente eso marcar como como un un hito referencial esa tonada en la cultura argentina y yo escribí unas glosas para la tonada que de alguna manera fue eso un recorrido histórico de lo que fue en sus orígenes la tonada en en Medio Oriente hasta a llegar a nuestros días y en esa tonada participa cantando Darío Recabarre y en la glosa esta que escribí la primer parte la recita Javier Recabarre la segunda Juanjo Recabarre y la última la comparte Pascual Recabarre con el gringo maestre sobrino de ellos así que ahí hemos logrado unir la segunda y la tercera generación de los Recabarre que bueno a la parcero ya habíamos estado con él habíamos grabado el disco anterior sí para trazar un paralelismo con la cotabarda y nuestro director José Pepe Álvarez 1880 la tonada de esa la época de Domingo Faustino Sarmiento miren ustedes la importancia que tiene y cómo funciona en este caso la transmisión oral y cuando cuando algo que nace y tiene buena raíz porque la seguimos cantando es una una tonada habitual en los escenarios de música folclórica cuyana y bueno este nosotros quisimos justamente rescatar eso esa tonada bueno Javier que más esto esto es lo que va a ver entonces la gente en el teatro el espectáculo que nosotros presentamos también tiene un grupo invitado que va a estar antes que nosotros el grupo raíz donde participa Yamila Sánchez Nelson Tejada amigos que nos conocemos desde hace muchos años y que tenemos nos une esta misma pasión y luego el espectáculo en sí que también hemos titulado Tierra Nuestra hemos tratado de que sea un espectáculo integral de música de poesía de imágenes y justamente el creador de ese arte de etapa magnífico que tiene el disco Javier Farías él está encargado de la parte de imágenes del próximo sábado y hemos querido ilvanar las canciones de este disco con poemas de autores clásicos de la literatura argentina empezamos con don Armando Tejada Gómez porque creo que no ha habido es una de las figuras más importantes de la literatura latinoamericana y en esa idea que nosotros tenemos de hablar de Tierra Nuestra como América Latina don Armando nos da nos da letra empezamos con el poema Antiguo Labrador y luego tenemos un fragmento de un poema de Buenaventura Luna tenemos poemas de don Félix Dardo Palorma de don Jaime Dávalos así que y hacemos una referencia especial en una parte del espectáculo a doña Erenia Moyano una artesana magnífica que tiene nuestra provincia que tiene el país nosotros la conocimos de 25 de mayo si no me equivoco de 25 de mayo nos conmovió su historia la pudimos conocer personalmente estuvimos charlando con ella y la última canción del disco que se llama Telar de Soles yo se la dediqué a ella a su historia y y vos sabés que esa chacarera ha tenido un recorrido aunque en muy poco tiempo un recorrido magnífico porque con Germán Germán Arroyo que fue quien grabamos él instrumentó esa canción y nos animamos y la presentamos a un concurso un concurso que hacía el INAMU que es el Instituto Nacional de la Música junto con el INTA y la red de radios rurales de todo el país era un un concurso que se llama Las Músicas y los Territorios entonces bueno nos animamos fuimos con Fernando a dejar el disco y las bases allá a la radio Radio Campesina que se encuentra en el en la localidad de Lencón si bueno y nosotros dejamos ese disco y y al poco a las semanas me llaman del Instituto Nacional de la Música para decirme que que habían elegido esta canción el premio era integrar un disco colectivo con las canciones que se que se presentaran y que se fueran elegidas en todo el país a esta canción la prologó Julia Senco y habla de este desierto San Juanino del Sol y este disco se terminó de grabar el año pasado estamos esperando que nos llegue el material así que la verdad que ha sido una sorpresa hermosa tremenda y bueno y esa canción la vamos a estar presentando también esa noche y es muy probable que nos acompañe Doña Erenia y Lulio Tiniano que la conoce mucho que es como su madre ella nos ha hecho un pequeño relato biográfico de Doña Erenia para quienes no la conozcan para quienes no la conocen puedan saber un poco más de su historia una artista una artesana increíble que tiene San Juan ha sido distinguida por la UNESCO y su obra ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad así que para tener una idea de la obra de Doña Erenia y ella vive solita sola vive en el puesto La Bandurria a 10 kilómetros de la ruta en pleno desierto San Juanino increíble bueno todo esto todo esto señores cultura pura en el teatro el teatro municipal el próximo el próximo sábado entonces cultura pura para que porque no es solamente ir a escuchar música no además a ir a instruirse educarse conocer de nuestras tradiciones lo que está contando ahí Javier ¿no? lo de nuestras costumbres nuestras tradiciones lo de Puerto Carlin todo eso todo eso va a estar además de la calidad de artistas que son los luceros y además de los músicos que los van a acompañar de los recitadores los ha nombrado recién él que tienen una trayectoria increíble en el folclore San Juanino todo eso el próximo sábado ¿con qué nos vamos a despedir Javier y Fernando? lo que quiere usted vamos a dejar al más grande que decir a mí me gustaría camino a San Roque bueno una huella nos vamos entonces muchas gracias muchas gracias Javier muchas gracias Fernando gracias a los luceros por aportar todo esto al folclore San Juanino gracias a ustedes es invalorable el aporte que hacen los medios en abrirnos las puertas desinteresadamente todo esto lo hacemos con muchísimo sacrificio y si no fuera por los gestos que ustedes tienen a nosotros nos sería imposible llegar así que se los agradecemos enormemente siempre destacamos la actitud que tienen los medios publicitarios de San Juan reiteramos la convocatoria a partir de que hora Javier? a partir el espectáculo está programado a las 21.30 queremos que vayan muchos no se cobra entrada no se cobra entrada solamente queremos la colaboración de quienes asistan con alimentos no perecederos todo aquello que se recaude lo vamos a llevar a nuestro a nuestro querido San Roque en Hachal y queremos que ese sea justamente el motivo poner en práctica uno de los sentimientos más nobles que tiene el ser humano que es la de ser solidario y al mismo tiempo compartir canciones Los Luceros de Hachal en Dinámica Informativa en el Canal 35 la invitación para el sábado para que vayan a escuchar esta música en Dinámica Informativa Voy camino a San Roque para hallar consuelo a un costado la luna atrás los recuerdos a un costado la luna atrás los recuerdos a la vieja cocina que en un tibia invierno patria eterna y sagrada de amor materno patria eterna y sagrada y en el patio de tierra donde he crecido si regreso a San Roque vuelvo a ser niño Si regreso a San Roque vuelvo a ser niño y en el patio de tierra en mi rancho hay un árbol serenatero con chuchines orzales y con jilgueros con chuchines orzales y con jilgueros la huella que me aleja ojalá vuelva por el viejo camino del agua negra por el viejo camino del agua negra y en el patio de tierra donde he crecido si regreso a San Roque vuelvo a ser niño sin regreso a San Roque quiera y pueda adquirirlo y si no a través de nuestra página de Facebook se ponen en contacto con nosotros y coordinamos para hacérselos llegar porque la distribución la hacemos nosotros. Claro, seguro, seguro. Bueno, ahí está entonces el sábado en el Teatro del Bicentenario a partir de las 21.30. Teatro Municipal. Municipal, perdón, perdón. Frente a la Plaza de la Plaza. Peno Centro. Peno Centro, sí señor. Y terminamos temprano por si hay que seguir. Y seguramente vamos a tener que seguir después. Claro, seguro. Se va a iniciar la caravana. Sí señor. Bueno, muchísimas gracias. Como una boda real va a ser la caravana. Exactamente. Chicos, éxito, ¿eh? No le voy a decir suerte porque la suerte es para los mayores. Además, aclaremos, no es la primera vez que van a venir. No, por supuesto. Además, saben que ellos inauguraron prácticamente las emisiones del canal acá. No me digas. Sí, por supuesto. No es la primera vez que venimos a cantar. Hemos venido en varias oportunidades. Claro. Así que... Grandes amigos. Es como volver a la casa. Por supuesto. Gracias Javier, gracias Fernando. Gracias a usted. Y cuando quieran, ¿eh? Están las puertas abiertas. Muchas gracias. Con la música entonces de Los Luceros nos vamos a la pausa, nos vamos a los anuncios comerciales y ya volvemos aquí en Dinámica Informativa en el canal 35.1.